Hola, el día de hoy hablaremos de farmacología del Ketorolaco. El Ketorolaco es un aire derivado de heteroacid del ácido acético, con propiedades principalmente analgésica y en cierta medida antiinflamatoria. Se utiliza para el tratamiento del dolor agudo, tratamiento posoperatorio, conjuntivitis alérgica o artritis reumatoide. ¿Cómo actúa? Son inhibidores no selectivos tradicionales que actúan en inhibición de la producción de icosanoides por medio de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, y esto limita la fiebre, inflamación y dolor. Farmacocinética. Su administración puede ser ventramuscular, oral, intravenosa o colirio. Su bioestimilidad es de 80 al 100%, tiene una excresión urinaria del 5 al 10%, suena proteínas plasmáticas del 90% y tiene un tiempo de vida medio de 4 a 6 horas. Su clasificación según la FDA es la clasificación C, por lo que se debe de utilizar el riesgo de beneficio. En cuanto a sus interacciones, están el provenecir y los yecas. El provenecir aumenta su tiempo de vida media porque reduce su depuración y los yecas aumentan el riesgo de daño raro. En cuanto a sus efectos adversos, se encuentran la somnolencia, mareos, cefaleas, síntomas digestivos, hemorragia e hipersesilidad. No es recomendado su uso por más de 5 días. En cuanto a sus condivindicaciones, están principalmente la úlcera péptica y antecedente del mismo, y procesibilidad a los aires, insuficiencia cardíaca y asma. Muchas gracias por su atención. Gracias.